Música 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 ¡Avísame! ¡Avísame! ¡Hablamme! ¡Pablo! ¡Corte! ¡Vamos! 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 ¡Venga, el... ¡Donorja! ¡Vamos! ¡Aví! ¡Aví! ¡Jabez! ¡Aví! ¡Jabez! Me trupe un viejo medio al campo. Bav Fic tables, 2-1. Hi, Hi, Hi. Hi, Hi. ¡Ven tela! ¡Ven tela! ¡Ven tela! ¡Oye, ¿verdad que no? ¡Oye, guántalo! ¡Apétera! 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 ¡Pedimos los dialogadores de árbitro! ¡Pedimos equipo de debate hoy! ¡Jose! 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 ¡Jazá, salgo! ¡Sata! ¡Sata! Vamos ahora, vamos ahora Así, así Vamos, así que voy a Vamos, Osé Eso es Eso es Bueno, levanta la cabeza Que mola, chico Vale, eh Venga, venga Venga, venga 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 Mira Venga 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 ...y luego se deja porque la gana. ¡Ven! ¡En el medio! ¡Aprietas este que viene por el detrás de tú! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vente la, mete la! ¡Se ha visto el cambio! ¡Liego, Diego, Diego! ¡Va! ¡Lo va a cambiar! ¡Arby! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ne lo hagan! ¡Y ocho por tres y medio! ¡Cuando estés en la risa! ¡Cuando estés en la risa! ¡Arby, manos! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No pasa nada. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, balonazo, nos delentaste al pago! ¡Eh! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Eh! ¡Eh! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Cambio! 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 ¡Rodri! ¡Cambio! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Fernando! ¡Venga, ya está! ¡Saquén corto, saquén corto, Fernando! ¡Vete a balón, vete a balón, vete a balón! ¡Fernando! ¡Fernando! ¡A balón, capaz no está en línea de paso! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido, rápido, rápido ya! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Ahora tú! ¡Vamos! 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 ¡Eso es, Gabi! ¡Eso es! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!